Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, con el permiso de los integrantes de nuestra mesa directiva, con el permiso de los compañeros, compañeras, diputadas, diputados, por supuesto con el permiso de todos los presentes y mandando también saludos a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Quiero primero pues darle la bienvenida a nuestros compañeros del volante, trabajadores del volante que nos visitan desde la isla de Cozumel, bienvenidos sean todos a esta casa del pueblo, por supuesto y especialmente a don Arturo Payán, secretario general del sindicato de taxistas. Gracias don Arturo, luchador social reconocido, a Guadalupe Briseño, secretario del interior del sindicato de taxistas de la isla de Cozumel, a Guadalupe Sosa, secretaria de prensa y propaganda del mismo sindicato, bienvenidos sean todos. Y por supuesto a nuestra Presidenta Municipal que nos honra con su presencia, Juanita Alonso, un aplauso. Muchas gracias Presidenta, porque sé que acompañas a tu gente en esta lucha y por eso hoy te encuentras aquí, muchas gracias. Bueno, quiero comenzar puntualizando que la ley de movilidad que fue aprobada el 14 de junio de 2018, si bien es cierto ha sido pues altamente criticada en muchos aspectos, pero también hay que reconocer los aspectos en donde atinó y precisamente sin duda tendría yo que aplaudir y reconocer el aspecto en donde eliminó la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones del servicio público de transporte. Porque anteriormente, si podemos recordar, esta era una facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo, es decir, los gobernadores tenían esta facultad y era de manera discrecional, es decir, sin ninguna medida. Es totalmente normal sentir, podríamos decirlo, una desconfianza cuando este tipo de procedimientos se llevan a cabo. ¿Por qué? Por los hechos históricos de sexenios anteriores, donde veíamos que se abusaba de esta facultad. Eso es algo que no podemos esconder y no debemos esconder. Pero precisamente las reformas que se han aprobado, compañeros diputados, en esta legislatura hemos tratado, no hemos tratado, hemos logrado eliminar esas viejas prácticas. Y por primera vez, aquí en este recinto, si nosotros aprobamos la solicitud del Instituto de Movilidad, de expedir estas concesiones de servicio público de transporte, que son 60 de taxi ruletero y 11 de taxi colectivo, estaremos precisamente nosotros avalando lo que hemos reformado. ¿Qué es lo que hicimos el año pasado? Dimos entrada, creación al artículo 107 bis. Les comparto que somos el único Estado en todo el país en el cual consideramos el derecho preferente de aquellos trabajadores del volante, de nuestros queridos martillos. Así les decimos cariñosamente. Y ellos tienen derechos, derechos a que si el Estado va a expedir concesiones, nadie se las venga a quitar. Ningún funcionario público pueda sacar concesiones a favor de familiares. Amigos, compadres o quien se le ocurra. Esto fue un acto de justicia social que se llevó a cabo en este Congreso. Y hoy, a través de esta aprobación, estaríamos haciéndolo ya en la práctica, materializando lo que nosotros mismos impulsamos. Quiero compartirles que hoy las concesiones se otorgan a través de un procedimiento administrativo que inicia con una declaratoria de necesidad que tendría que decretar el director del Instituto de Educación de Educación. Y también, en caso de ser considerado, pues, prudente bajo estudios de factibilidad de expertos que nos indiquen que no existe saturación en dicho municipio y que la expedición de nuevas concesiones son de carácter necesario para dar el servicio, tanto local como turístico, de materia de movilidad y debido desplazamiento de las personas, que es el objetivo principal como un derecho humano primario en nuestra Constitución Política de nuestro país, por supuesto en la estatal. Y así mismo estaríamos dando cumplimiento a disposiciones de carácter universal. Este procedimiento culmina al momento en que el Instituto gira un oficio a la Junta de Conciliación de Arbitraje para cumplir con el decreto que nosotros mismos expedimos, el artículo 107 bis. ¿Con qué finalidad? De que la Junta de Conciliación de Arbitraje le diga, le notifique, quiénes son los trabajadores el volante con mayor antigüedad, la lista de prelación, el famoso padrón de los antiguos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Hoy 60 hombres trabajadores con más de 25 años manejando el volante y si no me equivoco, el que tiene mayor número de antigüedad, quién es? A ver, ahí. Más de 30 años trabaja… ¿Cuánto? 40 años tiene, ¿no? 31 años el que mayor antigüedad tiene en este volante. Todos los días dando un servicio público que yo estoy segura fue totalmente, por supuesto, a las expectativas de lo que los ciudadanos merecen, un servicio cálido, un servicio que tiene que priorizar la atención a los usuarios, la buena atención. Es por eso que están aquí. ¿Sí o no? Muchas gracias. Y en el caso de las concesiones colectivas que son once exactamente aclarar, que es un proyecto comunitario el cual hace falta en la isla de Cozumel para llevar este servicio económico ahí en aquellas colonias, en aquellas zonas irregulares donde no está llegando el servicio del transporte público y sé que será desde nuestra, por supuesto, presidencia municipal de la isla de Cozumel, que se velará que este servicio de transporte colectivo, pues efectivamente cumpla el objetivo que se plasma en este proyecto. Dicha solicitud fue remitida para su análisis en la Comisión de Movilidad, en la cual su servidora preside. Determinamos que el otorgamiento de estas 71 concesiones fueron realizados conforme a lo dispuesto a todos los artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Se ha otorgado el derecho de preferencia a los operadores más antiguos registrados en el Registro Estatal de Operadores de Taxis correspondientes. Compañeros diputados, el día de hoy, bajo esta exposición que he efectuado, les solicito a todos ustedes, por supuesto, apoyar este proyecto porque hemos cuidado que todas las justificaciones técnicas, jurídicas y sociales se cumplan conforme la justicia social, conforme a la ley. Les doy mi palabra que así ha sido. Y es por eso que les pido a los compañeros beneficiados de dichos títulos de concesiones para su explotación pudieran ponerse de pie para que nuestros compañeros y este pleno de la legislatura les conozca y vean que ustedes existen, que son de carne y hueso, que son trabajadores y que se lo han ganado por su esfuerzo. También quiero aprovechar para agradecer al señor gobernador Carlos Joaquín, que definitivamente pues fue su determinación y al compartir la lucha por ustedes, que dicha solicitud fue debidamente atendida. Desde esta tribuna le agradezco infinitamente. Compañeros diputados, no me queda más que comentar, más que humildemente y cariñosamente pedirles el apoyo para la base trabajadora, estaríamos haciendo lo correcto y bueno, ya saben que siempre pues abierta a todo tipo de opiniones y muchas gracias por su atención. Gracias.